Agentes del Distrito 4 y de Auxilio Judicial investigan el robo de al menos 600.000 córdobas de la sucursal de Financiera Finca de Ciudad Jardín. Los detalles con Jocelyn Rojas. La Dirección de Auxilio Judicial a Técnica Canina y agentes del Distrito 4 de la Policía Nacional investigan el robo de una fuerte cantidad de dinero en la sede regional Managua de Financiera Finca, ubicada por la ITR. Están investigando ustedes como parte de su labor. Fue un robo, lo que se sabe preliminarmente. Preliminarmente se conoció que 600.000 córdobas fue lo que se llevaron de la sucursal. Tres sujetos quienes se encañonaron y despojaron del arma de reglamento al guarda de seguridad. Además le robaron tres celulares y una tablet. Supuestamente al sitio ingresaron con unos tapabocas mismos que fueron utilizados para cubrir su rostro. Después de cometer el robo salieron del sitio y caminaron por varias cuadras. Hasta el momento se desconoce si utilizaron algún vehículo o motocicleta para poder huir de donde cometieron el robo. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas.